Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Agenda Cámara 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 Claro que sí, y hoy más con mucha más intensidad porque acabamos de pasar por una crisis energética y hemos demostrado que el sector puede con sus reglas, con sus empresas, con sus capacidades. Antioquia fue, digamos, centro de parte de la crisis y las empresas salieron adelante con ella, entonces tenemos mucho que mostrar y pues muchas cosas también de aprendizaje que podemos empezar a manejar en un futuro. Muchas gracias por su presencia en Agenda Cámara. Todos los detalles de inscripción, de acceso, de participación a este premio a la innovación están disponibles en el sitio web que ustedes encuentran en pantalla. Son buenas noticias, son oportunidades para los empresarios del sector y ese es el objetivo de Agenda Cámara. Será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos. ¡Gracias!